¡Aquí chan! ¡Aquí! ¡Aquí chan! ¡Chan! ¡Chan! ¡Aquí! ¡Au! ¡Aquí chan! ¿Qué es tu tepa programme de долларов? ¿Dólar este tipo de maestro? ¡Sí! No, no! ¿Re Fifity ser una compañía de dólares en un mes aún? No, no. ¿No haberlas en un mes ؟ ¿Cuándo hab ہے la sillaกlifting cup nemente? 1,5 ¿Y si se mueve? ¿Con la Lomba en lugares? Cuando quieres agua. ¿Puedo un agua? Entonces, ¿no? Puedo. No, colos. ¿A hätte ahí? ¿Qué es lo que decís, Señalilin? ¿Qué es lo que se llama? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde viene el Joss Bici? ¿De dónde están aquí? ¿Qué es lo que más tiene las escuelas? Más escuelas, caceres, lockbec, ponín y muras ¿Qué esperad que hace más? ¿Para $1? ¿Dólar? ¿Para que te enseñando cuántos más? ¿Para que te enseñando jamás? ¡Ten si bien! ¿Ya, así es lo que para ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para quién es lo que tengo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!